Uno de los sectores que quería conversarte en cuanto a la distribución adentro del supermercado son las heladeras. Recuerda que las heladeras siempre intentamos traerlas al frente del local. Bien, en algunos casos existe una cantidad muy grande de heladeras y se suele colocar contra la pared en línea por un tema de la distribución eléctrica. Pero intenta que esos equipos de frío estén lo más adelante posible porque está comprobado que la venta impulsiva de bebidas será mucho cuando está próxima de la línea de caja. Entonces procura que las bebidas, que los líquidos fríos estén próximos a la salida del cliente para generar esa venta de impulso que va enlazada con uno de los muebles que tenemos que tener adentro del local que es el check stand. El check stand es un mueble que va en la cabecera de la caja donde el cliente va saliendo. De repente en tu país puede tener alguna variación en esta nomenclatura, en este nombre. Pero lo cierto es que el check stand es un mueble de impulso que se asocia mucho con la bebida en la salida del cliente. Es un clásico que el cliente que va hace un sortidito, hace algunas compras y que antes de retirarse agarra un chocolate, agarra una galletita, agarra una bebida fría y se la consume después de salir. Entonces es fundamental que los equipos de frío estén lo más adelante posible. Recuerda que el concepto básico que te lo comento siempre, las heladeras tienen un costo eléctrico importante. En promedio son 25 dólares por puerta de frío dentro del local. Entonces si tienes una heladera doble, una heladera con 5 puertas, multiplicas cada puerta por 25 dólares. Ese es el promedio de consumo eléctrico en América Latina. Por tanto, es fundamental considerar que si voy a tener ese costo para el funcionamiento, para la venta de ese producto, tengo necesariamente que exhibir mercaderías que me convengan. No puedes poner latitas, botellitas chiquititas de 50 centavos de dólar, botelloncito pequeño, el barato. No ganamos nada. Tenemos que exhibir en las heladeras de frío productos que tengan rentabilidad. Bebidas de gran tamaño, bebidas de 2, de 3 litros. Productos que te permitan rentabilizar y recuperar esa inversión que tienes respecto a la electricidad que estás consumiendo. ¿De acuerdo? Entonces eso respecto a las heladeras, tráela para el frente lo más posible, acércalas al check stand, a ese mueble de la cabecera de caja para que puedas rentabilizar al máximo y esto permite incrementar el ticket promedio. Entonces ese cliente que está comprando algunas cositas va a llevar algunas cosas de impulso y si sumas día a día, cliente a cliente, te va a hacer una diferencia muy grande en las ventas del mes. ¡Gracias! ¡Gracias!